En el momento de la música Llegó a la música Y me he quedado Yota Aaaaaa Me tengo que escuchar otra vez la canción La música Y esta noche jugará la tía ¡Bien! ¡Yupi! A ver si he llegado por lo menos a Luka Aún no he llegado Aún no he llegado Qué mala con esta ¿Qué dices? Idiota Waking Waking My heart It's living for you ¡Ey! My heart is blown I saw an angel Waking What the fuck is that? No sé qué, no sé cuánto ¡Beautiful! James Bloom Jai Jai ¡Que voy a dar un cobreocha! No hay voces, coño Síndale Que voy a dar un cobreocha, que puto Estás muerto No estoy muerto ¿Cómo se me ha parado hoy ya, eh? Es verdad, en Twitter me llamo Kayrikabezona No, pero ahora te has cambiado Sí, yo sé Ahora no sé qué me he cambiado, qué me he cambiado No sé, ahora me he cambiado No sé, ahora me he cambiado Sí, alguna Es que no sé qué ponerme de nombre ¿No? Según ha estado... Sí, ahora estoy metí una vez No va a gritar Ya está, ya me acuerdo Ya, mejor No te quito No te quito ¡TWITTER! 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 ¡No grites a él! ¿Qué pasa? No grites, que está en mi casa ahí ¿Y? Pues que están... Papi Están... Están... Tengo cubris Your siblings Pero... A ver... Esta es de tú... La Lori... La Lori Low está... Sí Es que no se ve la foto, ¿no? Sí, se ve... Pero se ve mal, se ve pequeño Sí Se la ve así con un... No, eso no la tengo Con un plátano Tú le ves ¿Eh? Se la ve a ella con un plátano No ¿Cómo? La próxima vez que intentes extenderme una trampa va a ser peor ¿Te ha quedado el carro? No... ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, pero se ve que no Ah, está todavía colgado ¿Sí? Sí No, obviamente Es que... ¿Qué es todo el carro? ¿Qué? ¿Qué carro? Ah, carácter Ah, carácter Un violador No, tío, ¿no? ¿Aquí o cara o nada? No se ve con ese movimiento ¿Y tu cara tienes? Quiero ser Y Alejandra más todavía, sobre todo diciendo cosas como Mira, un violador en bici What the fuck? What the fuck, Alejandra? Quiero una revidiorrespuesta explicándome esto Pero esta no es tan colaborativo ¿Cómo decías? Sí The beautiful A ver, cantalo The beautiful The beautiful The beautiful Is true I wanna Fuck I wanna fuck you every time No, cuando la cantabas en la... ¿Y qué? ¿Tu madre no me entiendes? De inglés No 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 Mira a ver si tienes mención o algo A ver, a ver, a ver, a suelo A ver, a ver ¿Por qué? ¿Eh? Es pesa de mierda Me queda rabia Ok, se ve bien Vamos a morir El miércoles también ¿El qué? ¿Eh? ¿A qué lado tienes? A la, no sé, a la mano ahí creo que Seguramente ¿Verdad? No sé, el examen es más o menos cuando sale ¿A qué hora tenías tú el examen? ¿A qué hora empezabas? A las nueve y te lo daban en un momento Obviamente De monga Si lo has hecho bien te hacen esperar Si lo has hecho mal te lo dicen en el momento En especial porque no te hacen aparcar Te hacen pararte ¿Qué dicen? Si te dicen para Si te dicen para Sin haber aparcado ha suspendido No, pues que tú puedes decir pare No Siempre te obligan a estacionar primero No hace falta Pueden decirte para o estaciona Te lo dice un chaval que ha ido tres veces Vale, pero si te dicen para ahí ¿Qué es esto? ¿En vez de hacer estacionamiento haces parado? Bueno, si ya... Alberto ya ha lanzado la tercera ¿Ya ha hecho...? Alberto Alberto Pino ¿Pino? Es que pasamos ¿Para que vea? ¿Para que vea tres veces o va a la tercera hora? No, no, esta hora es la tercera pero de coche, el teórico, el teórico, el teórico, el teórico, no, no, el práctico pero si el práctico no lo puedo hacer porque hablan en examen mande, pues a mi Rosamín me ha dicho que ya va por la tercera, ya me dirás tu será práctica, pues será el teórico el teórico ya lo tiene, lo hizo la primera, es el práctico pero si el práctico, hoy el miércoles el primer examen de ese junio pues será que va a la tercera, que ya se ha suspendido dos veces y ahora en poco se presentará no creo, sí, 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 eso me dijo Rosamari, así es que, sí, no me produce hoy un capítulo de información vale, finaliza el vídeo